Una vez concluida la novena con la exposición este lunes de la imagen de la Virgen del Rosario en Besamanos coincidiendo con su día, la Hermandad del Rosario y Santa Rosalía realizará su salida profesional por las calles de Gines este sábado 12 de octubre. Será tras la celebración de la misa de 7 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de Belén. Previamente la banda de las estrellas de dos hermanas realizará un pasacalle que este año partirá desde el Paseo Juan de Dios Soto y que discurrirá por las calles Blas Infante, Alcalde José Antonio Cabrera y Conde de Ofalia hasta llegar a la Plaza de España para la salida procesional. El itinerario de la procesión será por Conde de Ofalia, Alcalde José Antonio Cabrera, Blas Infante, Plaza de Santa Rosalía, Paseo Juan de Dios Soto, Calle Real y Plaza de España, estando prevista la entrada en el templo parroquial sobre las 11 y media de la noche. En esta ocasión el acompañamiento musical correrá a cargo de la banda Nuestra Señora de la Estrella de Dos Hermanas tras el paso de Santa Rosalía, mientras que la banda municipal de música de Gines hará lo propio precedida por la Virgen del Rosario.